La radio en Tehuacán, una producción de César Hernández. El prestigio en México, las voces identificativas de cada estación en una superproducción, los 80 programas más selectos de la radio mexicana. Un alarde radiopólico digno de Tehuacán. Esté usted pendiente. Está usted escuchando AXHTE FM. Radio Luz. Música con Ángel. Primera estación de frecuencia modulada en Tehuacán. 99.9 MHz. Y con 3000 watts de potencia efectiva radiada. Nuestra transmisión no sufre de fenging o desvanecimientos. Escuche usted. Esté yo luz, esté yo luz, desde Tehuacán. Esté yo luz, desde Tehuacán. Son las 12 en punto. 99.9 en radio. Técnico que elabora en esta emisora, pertenece al STIRT, Sindicato de Trabajadores de la Radio y Televisión de la República Mexicana. Estéreo Romance. Estéreo Romance. Esta noche disfrutará con Stereo Luz. La radio en Tehuacán Una producción de César Hernández